Música Bueno amigos, aquí tengo mi sartén ya con juego voy a regresar y voy a preparar sudado pescado antes yo me hacía muy difícil y decía, ¿cómo hago? ¿cómo no lo hago? sudado, todos los sudados sí, pero no me salía muy bien pero esta vez voy a hacer mi sudado les voy a hacer más rápido que ustedes pueden preparar tengo acá mi pescado que le gusta a mi hijo este pescado le gusta a mi hijo sudadito ustedes ya deben conocer cómo se llama este pescado ¿no? ¿cómo se llama este pescado? a ver, adivinen bueno no sé mucho este pescado pero me han dicho que el sudado es más rico o frito me han contado me parece parecido el horno también vamos a agregar ají panca moldido si gustan puedes agregar ají panca eso en los bolsitos que traen ya en verano que te ven en la empresa pero ya te quiso ají panca moldido así natural otro pescado pero es muy rico yo he hecho un preparado y esta vez también voy a preparar para que le guste a ustedes muy delicioso vamos a dejear la cebolla aquí tengo mi pescado pero mi pescado ya está aderezado digamos comino, pimienta si gusta ají no me otro poche pero yo no consumo le he echado la sal pues es todo ya está aderezadito puede ser en el momento si gustan pueden pueden adrezar antes para que esté más coja el sabor ya está ahora si vamos a agregar el tomate no necesitan mucho el tomate poquito nomás vamos a agregar el ajo una cucharadita también vamos a agregar ají panca moldido si gustan pueden agregar ají panca en las bolsitas que traen vamos a dorar vamos a dorarlo bien para que no sea pesado pues que comamos vamos a freírlo bien si ven si ven como que le seca le agregamos un poquito del aceite para que se dore bien yo utilizo aceite normal por ejemplo así normal por ejemplo el capri ya está casi también les iba a decir de que eso es lo que va a cambiar el sabor y va a quedar pero agradable vamos a poner para que den el color más alto para que bote el color rojito eso ahora sí vamos a colocar el culantro ahora sí colocaremos los pescados los pescados el pelo se dan cuenta ya se dan cuenta se manchó de color en este podemos colocar acá y ahora sí todo el pescado vamos a colocar va a salir, se va, pero delicioso vamos a tapar para que se acoche a vapor para preparar pescado no se necesita hervir mucho pero acá tenemos juguito que nos sobra del condimento, le vamos a agregar porque este no puede botar ahora sí vamos a tapar para que se acoche unos 10 minutos nada más para que se acoche con cuidado vamos a voltear para que para que no se desmenuce bueno amigos, como lo hice en sartén a la hora que volteo no se vaya a desmenuzar mi presa ¿saben lo que hice? mejor lo cambié y aquí le echo aguita para que poder echarlo acá el juguito ya, eso es suficiente ahora sí voy a dejar que se acoche a vapor cuando ya se esté hirviendo voy a tapar con la tapa y voy a bajar el fuego para que se acoche a vapor ya está listo y vamos a esperar que se salga ya está listo, miren riquísima, me salió sudado ya le serví a mi hijo porque ya tiene hambre gracias, eso es todo amigos me salió delicioso espero que le salga a usted también gracias 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 por ver el video.